Vamos con nuestro segundo ejemplo en un intento de separar en dos factores un trinomio cuadrático general Trinomio tiene tres términos, el primer término está elevado al cuadrado y se llama trinomio cuadrático general porque sí tiene un coeficiente distinto de 1 Luego tenemos un término que tiene literal que no es cuadrática y luego tenemos un término libre Lo que vamos a hacer es tomar el coeficiente del primer término y el término libre, el coeficiente del primer término y el valor del tercer término También en este arreglo vamos a utilizar el coeficiente del término que no es cuadrático Necesitamos dos números que multiplicados nos den el coeficiente del primer término El tercer término que es cuadrático en este caso dos números que multiplicados me den 25 puede ser 5 por 5, 25 por 1 y luego tenemos dos números que multiplicados me den el valor del tercer término que es en este caso positivo 48 Estos dos números podrían haber sido también negativos pero ahora hay una situación que al multiplicar en diagonal al multiplicar en diagonal 5 por 6 nos da el valor 30 y al multiplicar el 5 por el más 8 nos da el valor 40 y estos dos números que resultan de esta multiplicación tienen que darnos 70 Positivo, entonces si estos dos números el más 6 y el más 8 hubieran sido de signo negativo no se habría cumplido porque nos habría dado menos 30 y menos 40 y estos dos valores sumados no nos hubieran dado más 70 Ahora bien, después de que ya tenemos esto tenemos que agarrar los dos números que están en la primera fila por decirlo así, 5 y 6 junto con la raíz cuadrada de la literal y los que están en la segunda fila 5 y más 8 y con ellos construimos los dos factores 5A más 6, lo único que hicimos fue agregar la raíz cuadrada de la literal aquí y el otro factor es 5A más 8 si multiplicamos 5A más 6 por 5A más 8 el resultado va a ser 25A cuadrado más 70A más 48 ejemplo 2 de esta forma de factorizar trinomios cuadráticos generales